Te lo digo en serio. Como los marines sigan entrando así, se los van a cargar. Bueno, son marines. No reciben nuestra formación. La mitad eran civiles hace seis meses. A diestrémosles. Les enseñaré cómo lo hacen los SEALs. Dirigiré la unidad desde abajo. No podemos hacer eso. Necesitamos protección desde arriba. Vamos, si estoy en la calle, Mark... Oye, ir casa por casa es lo más peligroso que hacemos aquí. ¿Tienes complejo de salvador? Solo quiero pillar a los malos, pero si no los veo, no puedo dispararles. Oye, todos estos conocen tu nombre y se sienten invencibles si tú estás ahí arriba. Pues no lo son. Lo son, si se lo creen. Tú sigue apretando el gatillo. A ver si encontramos a Al-Tarkawi.